hola como están ustedes mis amigos golazo guaymashen martes y jueves ya sabes hoy es día de golazo guaymashen acá con el brazo que mi club así que dale tu me gusta ya y comparte este vídeo porque está muy bueno queremos llegar a todos los clubes y hacer que muchos participen llevar mucha alegría a todos ustedes siempre con guaymashen siempre siempre con la pocha guaymashen que nos auspicia acá y está siempre con nosotros llevan mucha alegría a todas las canchas no solamente a los pequeñines sino a todos los presentes y vos ya sabes vamos al segundo episodio tuvimos el primero con italiano y hoy empieza el ranking de la alegría si ya vamos a empezar con las posiciones de este gran desafío entonces dejemos de hablar solamente comparte el vídeo y dale tu me gusta y vamos a ver cómo fue este segundo episodio allá en el club carreras de mataderos dale a ver cómo se salieran los pequeñines y 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 ¡Gracias! ¿Cómo salieron los pequeñines de Cárdenas? ¡Decime! ¡Bárbaro! ¡Fantástico! Pero lo más importante ahora es ¿Cómo quedó nuestro ranking de la alegría? Ahora que ya tenemos un segundo participante A ver Muy bien, este es el ranking de la alegría Así queda por ahora Yo los espero acá el próximo jueves ¿Por qué? Porque ya tenemos un club más Y si vos querés que vaya a tu club Ya sabés lo que tenés que hacer Ya sabés, les voy a contar Es muy simple Primero de todo, seguidnos ahí en YouTube Sí, seguid nuestro canal ArrobaOficialFefi Seguidlo Y dale tu me gusta a este video Compartilo Y abajo en los comentarios pone Hashtag Golazo Golemachin El nombre de tu club Y por qué tenemos que ir a tu club ¡Dale! Bueno, señoras y señores Los dejo Los dejo Un gran beso Los veo el jueves Con más Golazo Golemachin ¡Dale! ¡Chau! Chau